Segundo domingo de octubre Fiesta de gran tradición Cruzando los cerros yo me hago A cumplir con mi devoción Virgen de Guadalupe Patrona de los arrieros Hoy he venido de nuevo A pedir tu bendición Hoy he venido de nuevo A pedir tu bendición Matajos y chiriguano Puñita multicolores Llorando todos estamos Pidiendo a tu pie perdón Llorando todos estamos Pidiendo a tu pie perdón Patrona guadalupana En las tierras del quebracho Bombo, violín y guitarra Simbolizan al gran chaco Segundo domingo de octubre Fiesta de gran tradición Cruzando los cerros yo me hago A cumplir con mi devoción A cumplir con mi devoción Virgen de Guadalupe Patrona de los arrieros Hoy he venido de nuevo A pedir tu bendición Hoy he venido de nuevo A pedir tu bendición Patacos y chiriguano Puñita multicolores Llorando todos estamos Pidiendo a tu pie perdón Llorando todos estamos Pidiendo a tu pie perdón Llorando todos estamos Llorando todos estamos Pidiendo a tu pie perdón